Nos influye mucho el ambiente social y a veces pensamos en cantidades. Si viene mucha gente a la Iglesia, si somos muchos, si somos muchos parece que todo va bien y sin embargo no nos preguntamos si realmente somos fieles, si transmitimos el Evangelio, si nuestras comunidades, nuestros colegios son evangelizadores, si hacemos nuevas propuestas, los CEAR, que son una propuesta de evangelización desde el carisma, cómo lo vivimos y si estamos abiertos a ello. Y a veces nos limitamos a mínimos y a cumplir, y esto quizá es la dificultad mayor que tenemos. Como dice, no son los números lo que nos debe preocupar, sino la calidad de nuestra vida, de este criterio.